¿Qué tal amigos? Bienvenidos, gracias a todos por estar siempre pendientes de mis redes sociales. Por cierto, en esta ocasión vamos a hablar de fútbol de tercera división porque se ha disputado la 17ª jornada, jornada 17, la penúltima fecha de la fase regular del Campeonato Apertura 2022. Ya se conocen algunos clasificados, en algunos grupos aún hace falta todavía por definir las posiciones que van a ocupar en la siguiente fase. Obviamente de eso depende también los rivales y también pues ya se conoce también una llave en cuartos de final. Me refiero al Fuerte Aguilares enfrentando al FC Los Laureles. Pero vamos a analizar entonces ampliamente cada uno de los grupos y vamos a iniciar en el oriente del país. Y nos vamos al grupo Centro Oriente A. Por cierto, se han registrado los siguientes resultados. El equipo de Lovasquense ganó 1 por 0 al equipo de San Rafael. También el Leopipil empató 0 por 0 frente al Cruzeiro. El Atlético Verapaz derrotó 3 por 2 al equipo del Atlético San Lorenzo. El Remolino cayó en casa 4 por 1 frente al Audaz de Apastepeque. El Santiago en casa derrotó 3 por 0 al equipo del San Rafael Cedros. Luego de estos resultados, la tabla nos indica que el líder sigue siendo el equipo del Cruzeiro. Tiene 35 puntos. Segundo lugar se encuentra el equipo del Santiago con 34. Tercero, el equipo de la Audaz con 32. Y cuarto lugar, el equipo del Lovasquense con 32. Ya se conocen los cuatro clasificados, pero aún hace falta definir las posiciones en la fase de cuartos de final para conocer, por supuesto, quiénes serán sus rivales del grupo Centro Oriente B. Mientras tanto, vamos a compartirle entonces resultados completos en el grupo Centro Oriente B. El equipo del San Felipe empató 3 al frente al equipo del Atlético San Simón. El Atlas de San Alejo derrotó 3 por 0 al equipo del vencedor. Además, el Olímpico Litoral que había en casa 2 por 1 frente a la Escuela de Fútbol de Pasaquina. El equipo de las Estrellas del Sur cayó 1 por 0 frente al San Carlos de Anamorós. Y finalmente, el equipo del Platense en casa perdió 6 por 0 frente al equipo del Club Deportivo Los Andes de San Jorge. Atención, porque luego de estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Pasaquina, líder con 30 puntos. Segundo lugar, el equipo del Atlético San Simón también con 30. Tercero, el Atlas con 28. Cuarto lugar también se encuentra el equipo del San Carlos también con 28. Y bueno, luego tenemos al equipo del San Felipe con 26, aún con posibilidad de clasificar. Y también se encuentra con posibilidades el equipo de Los Andes que llegó a 25 puntos. Mientras tanto, en actividad del Centro Occidente A, vamos a compartir los resultados completos. El equipo de Promesas del Futuro cayó en casa 7 por 0 frente al equipo del Santiago FC. El equipo del Espartano derrotó 2 por 0 al equipo del Juventud Candelareño. Además, el equipo del Juventud Independiente derrotó 3 por 0 al Guayúa. Malakoff perdió 5 por 1 en casa frente al equipo del Inca. Y finalmente, el grupo Centro Oriente A, digo Centro Occidente A, el equipo del Adriel Ourdes perdió 2 por 1 frente al FC Los Laureles. Sorpresa, por cierto, dio el equipo de Los Laureles. Atención porque la tabla de posiciones, el líder Inca con 37 puntos, segundo el equipo de Juventud Independiente con 36, tercero el equipo del Adriel Ourdes también con 36. Y atención porque el FC Laureles con 31 ya también está clasificado. Bueno, los cuatro están clasificados. La diferencia es que el equipo de Laureles ya conoce a su rival, no se moverá del cuarto lugar y enfrentará al líder del Centro Occidente A. Me refiero al equipo del Fuerte Aguilares, por cierto, el equipo del Fuerte empató en casa en esta fecha y estos son los resultados completos en el Centro Occidente A. El equipo del Atlas rescató un punto y empató en casa 2 por 2 frente al equipo del Adelopango. WhatsApp perdió 1 por 0 en casa frente al San Carlos. Cangrejera derrotó 5 por 2 a Escuela de Fútbol de Nueva Concepción, que va a terminar este campeonato en el último lugar. El equipo del FC Soyapango en casa perdió 6 por 1 frente al Talleres Junior. Por cierto, dimos cobertura a ese partido. Además, el equipo del Fuerte Aguilares empató en casa 2 por 2 frente al equipo del Marte Soyapango. Atención porque la tabla de posiciones, este es el grupo que está más disputado, que aún no se conoce nada para 13 equipos que buscan la clasificación. Bueno, los 13 están en puestos de clasificación, pero están ahí amenazantes dos equipos más. Bueno, tres equipos más que también quieren meterse a la fiesta grande de la Liga de Bronce. Atención porque el grupo Centro Occidente B así se encuentra la tabla de posiciones. Líder del Fuerte Aguilares con 39 puntos. Ya lo decíamos, ya conoce a su rival en la siguiente fase y es el FC Laureles. Segundo lugar para el equipo del Atlas tiene 30 puntos. Tercero se encuentra el Talleres con 29. Cuarto lugar el equipo del Cangrejera con 28 puntos. Esos son los equipos que están en puestos de clasificación, pero están ahí cerquita amenazando. También cometerse equipos como el equipo de San Carlos tiene 27 puntos, es decir, uno menos que el cuarto lugar. El equipo del Marta Soiapango tiene 26, también tiene posibilidades. Al igual que el equipo del Adelopango que se quedó con 26, también tiene posibilidades de decir presente si gana. Y por supuesto, esperando también una combinación de resultados. Eso sí es importante destacar. Ya no depende de sí para decir presente en la fase de cuartos de final de la Liga de Bronce, la tercera división profesional. Así finalizamos entonces. Esperamos que hayan disfrutado la fecha y que estén siempre atentos porque este sábado se completa la fase regular. Habrán partidos muy interesantes que con mucho gusto durante la semana vamos a brindarle toda la información para que usted se acerque y disfrute de cada uno de los partidos, que apoye esta Liga de Tercera División que está siempre cerca de la gente en los pueblos, en los municipios, en los cantones, en los caseríos, llevando siempre alegría a través del fútbol. Entonces nos escuchamos siempre con más información a través de mis redes sociales. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.